...con Sarayeta, Cardoso en la marca, el cruce, intercinta y sale para Racing, Lalo Aguilar. Ahí va el 4, Diego Martiñones. Ahí está Didi Zavala, Aguilar, Martiñones. Colini, rápido el toque, Urreta, Banrayo, sigue Urreta, buena marca de Aguilar, cortando la pelota. De Sarayeta, Jorge Rodríguez, bien Aguilar atento. Zavala. Saliendo Racing con Aguilar y con Acosta. Centro de Aguilar, bate mordido afuera, trabado córner. Aguilar. De pena. Más expreso el 16, lo corta Aguilar, complementa Romero. El centro de Aguilar, cerrado, busca Zavala. Gutiérrez, aparece Aguilar, al medio Aguilar, Afonso, gol. Gol. Le pegó Contreras. Castillo. Va buscando Cayetano. Afonso, se viene Racing. Se frena Afonso. Le pegó Afonso. No llegó Leandro Sosa. Parecía una Trinidad. Buscaba Castro. Recupera Gonzalo Aguilar. Busca Gutiérrez. Devuelve la roya. Apunta Aguilar. Le pegó Aguilar. Qué linda combinación ofensiva de Racing. Insiste la Rosa. Ya tiempo adicional. En esta primera parte, hasta los 46 vamos. Cambia Acosta. Aguilar que llega por el otro lado. Buscaba frenarlo Marcelo Tavares. El fútbol uruguayo. Importante incorporación que realizó Danubio para esta temporada. Busca Afonso. Marcado por De Los Santos. Busca Gonzalo Aguilar. Martiñones. Daniel Acosta. Aguilar. Acosta. Tabó. Aguilar. Nuevamente con Tabó. Lo persigue Macaluso. Lo que pasa es que lo que no le da es espacio. Entonces no le permite que pique. Peñerol para bien la línea de cuatro. Aguilar. Acosta. Afonso. Dejó para Juan Pablo. Vino para Aguilar. Está adelantado. Está adelantado. Nández. Antonio Pachico. Rebotan Aguilar. Le pega el brasileño. Estamos en 15 minutos del segundo tiempo. Es tiempo de médica uruguaya. Tiempo de que salga Racing con el Lalo Aguilar. Mostrando la pelotita. El cuatro. Cuando estaba el zaguero con el delantero de Racing. Hernán Novick. La levanta Aguilar. La ganó sobre la línea. Tocó con Tabó. Ahí va el envío de Estuiano. Falló el arquero. Y Aguilar que la toca en la línea. Salió muy mal contra él. A 45-50. El toque atrás de Diego Rodríguez. Leandro Rodríguez. Marca Aguilar. Gonzalo Aguilar. Diego Zavala. Cuando igualaran estos equipos uno a uno. Insiste River. Venía otra vez para Techera. ¿Qué pasará con Almada en la clausura? Afonso. Leandro Rodríguez. Espera Santos. Centro de Rodríguez. Saca Aguilar por arriba. Agustina Le. Esperaba Techera. Golpe de cabeza de Aguilar. Nicolás Pérez. Ángel Rodríguez. Toca afuera Gonzalo Aguilar. Toca Nicolini para Gonzalo Aguilar. Busca Afonso. El toque de Ramírez. Devuelve el Acoste. Salida de Aguilar. Para el equipo de la Riera. Avanza Gonzalo Aguilar. Dejando para Juan Pablo Rodríguez. Franco Acosta. Mete la pelota por abajo. Esto tendría que haber terminado un gol, ¿no? Sin embargo, Gonzalo Aguilar la saca de la raya. Otra jugada que termina con un jugador en la raya que evita el gol. Esto es increíble. Felipe Rodríguez y el pase para Burguiño. Busca Viera. Notable con el quita Aguilar. A puntear la pelota para pasársela a Nicolini. Este es Aguilar que arranca. Afonso. Está habilitado Juan Pablo. Juan Pablo salió de asilo a penal. Viene para Raguso. Marcado por Aguilar. Le decía. Llega Raguso. Adelanta el balón Raguso. Recupera Aguilar. Zavala. Llega Pellejero. Buscado otra vez. Gonzalo Aguilar. Pellejero número 22 es el eje central de la mitad de la cancha. A su derecha lo tiene a Gastón Díaz. A su izquierda Gallego. Y después rotando por un lado lo que decíamos. Alonso por el otro Luna y en punta Raúl Hofer. Ataca Racing. Va llegando Gabriel Fernández. Pellejero Gallego. Viene para Raúl Hofer. Recupera Gonzalo Aguilar. El envío que venía para Luna. Recupera Gonzalo Aguilar. Y la expulsión sobre el cierre del primer tiempo sobre Fernández. La amonestación. Le erra la pelota. Y va directamente. Pegándole violentamente Rafa García. Va al sector de Depena. Toca Aguilar. Cruzando para Depena. Gana primero Aguilar. Contra Tabó. Llegó el 4. Va para Afonso. Espino. Aguilar. Depena. La combinación con Espino. El cierre es del Lalo Aguilar. Ahí falta. Sí señor. De Henry Jiménez. Depena. Contra Gonzalo Aguilar. Gana el 4. Resuelve. Toca corto. Va Tabó. Antes que... Llega Aguilar. Engancha Aguilar. Entrega por el medio para Nicolini. Apunta Juan Pablo Rodríguez. Entrega Aguilar. Cristian Tabó. Busca frenar Lollino. Llegaba también Rizzo. Va recibiendo Aguilar. Se viene Aguilar. Insiste Aguilar. Dejó para Tabó. Presiona de Arrascaeta. Recupera Nicolini. Infracción de Rizzo contra Aguilar. Otro tiro. Gana Morales. Ahora Aguilar. Centro de Aguilar. Busca Zavala. Lo tiene Zavala. Marcado por Román. Devuelve para Aguilar. Engancha el número 4. Se viene Aguilar. El envío al medio de Aguilar. Lo tiene Rodríguez. Marcado por cuello. Aguilar al medio. Zavala. De cabeza. La mandó por Arrascaeta. El medio de Aguilar. Aguilar con el rebote. Zavala. Aguilar. Insiste Racing. Se viene Aguilar. Falta ahora sí contra Aguilar. Devuelve para Aguilar. Centro de Aguilar. Rodríguez. Apunta Rodríguez. Rebotaba la pelota en Oscar Castro. Otra vez la tiene Aguilar. Busca Racing. Presiona la academia. Se viene Tabó. Fecha número 6 del torneo. Apertura. Buscaba mal rechaufe. Gonzalo Aguilar. Falta de Fagundes. Que es uno de los amonestados. Centro de Aguilar. Tiro libre para el parque Roberto. Aguilar. Sigue Aguilar. Tocó para Fernández. Gonzalo Aguilar. Toque corto en dirección de Tabó. Saca a Fior del Mundo. Aguilar. Aguilar. Ya lo tengo, viste. Arranco. No se preocupe. Aguilar. ¿Tiene que rozar lo deportivo o puede rozar lo emotivo? Pelotazo de Fraga. Largo el segundo palo. La manda afuera el Lalo Aguilar. Barbosa está en el área. Va el goleador. Barbosa le puede pegar. Sigue Barbosa. ¿Hasta dónde? Centro cerrado. La saca Aguilar en la línea. Se salva Racing. Se viene Cristian Tabó otra vez. Llega Tabó. Rebota la pelota. Nicolini para Díaz. Justo Melo. Aguilar. Gol. Gol. Dos partidos consecutivos con goleada. Dos partidos con cuatro goles. Y además quien anota este cuarto gol fue quien inició la jugada. Uno de los jugadores históricos de Racing. Uno de los jugadores con mayor tradición en esta cancha. Aguilar, el lateral derecho, que llega, se viste como un nueve en el área. Aprovecha todo el cúmulo de errores defensivos de Cerro. Y después del rebote en Melo, llegó justo Aguilar para Desurda. Aguilar. Sigue el halo. Lo enciman bien. Faber. Se la pelaron, se la robaron y luego ahí falta. Rivero con el pase para Basalo. El toque con Maidana. No pasó el balón para Rivero porque marcó Aguilar. Aguilar. Gorriarán cambiando la zurda. Marca Aguilar. Viene la bocha. Viera que la baja. Alves. Le dio Alves. Aguilar. El Lalo Aguilar la salva. Díaz. Tabó de prima. Para el Lalo Aguilar. Va a salir a marcarlo Silvera. Sigue Aguilar. El centro para Afonso. Y casi lo gana en el final Racing. Tiene cancha y defensor va. Tocó Jones para Gino. Va la viola en velocidad. La tiene Gino. Justo. El corte del Lalo Aguilar. En velocidad. Tabó. Se viene el 9. Tocó para Aguilar. En el área la espera. Grosito. Vino el centro. Mete esa bala. La baja posi. Ahora Blanes. Anticipa el Lalo Aguilar. Se la lleva Tabó. Le pone un poco de... Aguilar que engancha. Aguilar que escapa. Aguilar que va. Trepa el número 4. Toca para Tabó. Ahí va Racing. Esquerra. Aguilar. El toque por la derecha. Trepa el Lalo. Se viene Gonzalo. Aguilar. Centro del 4. Va para Gorosito. El Lalo Aguilar. Va Aguilar. Centro. Y la pelota. Aguilar. 33. Primer tiempo. El partido sigue empastado. 0 a 0 aquí en el Estadio Centenario. Corre Aguilar. Pasta al fondo el Lalo. El centro para Gorosito. Jonathan Rodríguez. Va el 21. El pase. Aguilar cerrando. Va el número 4. Sale Aguilar. A toda máquina. El Lalo por este lado. Juega con Tabó. El corte de Viera. Ahora sí. Avanza Peñarol por ese lado. Cruce para Sarayeta. Toca Lalo Aguilar. Tabó. Venía para Payas. La tiene Rojo. Hernández. Marcado por Aguilar. Presiona también Dudok. La roba Aguilar. Para todos. Aguilar. Aguilar. Zavala. Zavala. La marca de Papa. Otra vez Rojo. Se repliega el equipo local que roba la pelota ahora. Se acalambró Centurión por acá el sector y no hay más variantes. No hay más cambios en Sudamérica y se acalambró Centurión. Vino para Zavala. Le pica por este lado. Esquerra. 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 Está dentro del área. Esquerra. Ahí está. Aguilar. 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 Y la Zun. Viene para Aguilar cerca de su entrenador que aprovecha para dar indicaciones. Dejó Díaz para Gutiérrez. Otra vez con Gonzalo. Aguilar. Zavala. Aguilar. Se viene Racing por el empate. ¡Va Aguilar! La tapó en arquero. La tapó en arquero y se aflojó la red. La tapó en arquero. Encima de la pelota. Díaz. Otra vez para Aguilar. Se viene el Lalo. Centro del cuatro. Va Gorocito. 31 minutos del primer tiempo. Es tiempo de médica. Uruguaya descargan para Renato. Sale Aguilar. Perú. Ángel Cayetano. Venegas otra vez. El Lalo Aguilar. Ya la tiene Zavala. Devolviendo para Díaz. Busca Aguilar. Toca Aguilar. Aguilar. Busca Racing. La tiene Zavala. Aguilar. Insiste Gonzalo Aguilar. El centro. La tiene de pena. El envío del número 16. Vino para Bueno. Buscaba levantar el centro Gonzalo Bueno. Llegó para cerrar Gonzalo Aguilar. Manuel Fernández. De buen partido en el fondo de Racing. Acosta. Aguilar. Pisa el área. Aguilar. Cerrado. El remate penal. Penal. Falta contra Aguilar. Fernández. Carlos Díaz. Gonzalo Aguilar. Toque corto en dirección de Acosta. Barracin ahora. Insiste Aguilar. Quiñones. Al medio Quiñones. Cádor cerrado aquí en el estadio Centenario. Cero Peñalol. Cero Racing. El fútbol de la Copa. Pacheco. Fabián Estoyanov. Gonzalo Ayita. El Lalo Aguilar. Valdejo. Devolución para Estoyanov. Miren once. El remate. La quiere enganchar Núñez. Le da Aguilar. En toque profundo. Corta Gonzalo Aguilar. Puede tener derivaciones a confirmarse en el día de hoy. Se viene Puglia. La tiene Puglia. Pone al medio. Marca Aguilar. Va a ser córner. Sacaba Perk. El rebote de Puglia. La marca de Aguilar. Reponer los días. Abre con Gonzalo Aguilar. Centro del número cuatro. El envío de Aguilar. Torres. Va buscando Puglia. Marcado por Aguilar. De contra Fénix. Se viene Aguilar. De Ciudad de Panamá. También Waterman como Mejía. Miguel Puglia. La marca de Aguilar. Rebota la pelota en Puglia. Aguilar. Aguilar. El centro. Quiñones. Gol. Ha tapado todo lo que llegó sobre su arco. Salvo esto. Difícil para el arquero. Quiñones gana entre dos zagueros. Y acuérdese todos los días. Antes y después. Finsar sus pies. Sal a pie. Quiñones. ¡Está de bien! Venía para Puglia. Gana Aguilar. Falucho Silva. Puglia. ¡Está de bien! ¡Está de bien! La marca de Aguilar. Insiste Puglia. Ya arranca Mario Martínez con el... Ahí sacó Aguilar. Se la devuelve Zabal Aguilar. Viene el centro. Pasado. La esperaba González. Gana Silva. Olivera. Aguilar. Ahora de Arrascaeta. Proyecta el axal. Aguilar por arriba y complementa a Carlos Díaz. Flerkin. De Flerkin para Gastón Silva. En las alturas Aguilar. La pedía Cristian Latorre. Prefieren jugar en largo para Icard. El Lalo Aguilar. Gutiérrez. Aguilar. El centro al área. Quiñones. No le... Matías Soto. Le cobra peaje. Aguilar. Se proyecta ahora. El toque en corto. Todavía con el partido por aquel costado Racing. No ha subido lo que puede Gonzalo Aguilar. Veremos si para los próximos minutos lo puede hacer. Le aguantaron de cabeza. Aguilar. Qué buen quite que hizo Aguilar. Cayó Gonzalo. Falta para Tarjeta. Treinta y dos y medio. Por lo menos cinco minutos más estuvo parado el juego. Se viene Aguilar. Aguilar el toque al medio. Saca Canovio. Aguilar. Gol. 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 Mirá qué lindo enganche. Puede estar el segundo. Sí, sí. Al medio. Sí, sí. Aguilar. Gol. 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 Gol de Racing. Lo hizo Aguilar. Gonzalo Aguilar. 40 minutos de la primera parte. Lo da vuelta al equipo local. Racing dos. Wonders uno. Aguilar. Trepa Aguilar. Sube Aguilar. Intrepura del cuarto. Pisa el área. Tiene el cuarto Aguilar. Ahí está. Gol. Gol de Racing. Gonzalo Aguilar. Era obvio. Se venía. Un gol más. Llegaba Aguilar con todo el campo. Con todo el panorama. Para definir. Marcó Aguilar el cuarto. Detón. ovimos. Sube Aguilar. Varios.